hola buenas noches bienvenidos una semana más a nuestro y ese y ese 41 ya y con una mesa cargada de juegos algunos muy grandes y os decía que tenemos incluso un candidato a juego del año bueno luego hablamos de eso cuando hablemos de los juegos primero vuestras preguntas como siempre en primer lugar teníamos una pregunta que llegaba por vía twitter david garcía nos preguntaba si seven wonders through the ages o civilization pues la verdad son tres juegos diferentes lo único que tiene en común para mí esa temática de evolucionar civilizaciones en wonders es un juego de cartas de draft de cartas muy rápido donde realmente lo importante es centrarse en unas determinadas cosas en un periodo corto civilization es un juego mucho más largo donde hay muchas más posibilidades de expansión por el mundo muchas más acciones mucho es mucho más visual donde va a parar también mucho más profundo y through the ages es menos visual pero yo diría que incluso más esudo que civilizaciones así que bueno son tan distintos que es difícil recomendarte unos sobre los otros porque no es para el mismo público seven wonders que through the ages desde luego quizás se parezcan más civilizaciones y through the ages entre ellos para mí es mejor civilizaciones yo prefiero civilizaciones me gusta más ese aspecto visual que tiene y no tener que comerte tantísimo la cabeza con determinadas cosas pero bueno through the ages es un gran juego también como todos los que hace vladash battle y seven wonders es diría que de los tres es un poquito más light bueno al final es un juego de cartas básicamente de draft pero también funciona muy bien vale menos through the ages de civilizaciones de seven wonders sí que tenemos vídeos análisis incluso partidas en mi juego del mes te dejo los enlaces en la en la i de arriba para que puedas echar un vistazo si quieres para hacerte una idea borjir nos preguntaba una pregunta que quedó del y ese pasado y aprovecho para para responder ahora por cierto las preguntas que lleguen pasado el viernes como mucho el sábado muy muy temprano ya no entrarán en el en el y esa vale porque grabamos esto el sábado a primera hora de la mañana bueno pues nos preguntaba qué es lo mejor y lo peor de las de las reseñas en todo este tiempo de reseñas son ya cinco años de reseñando juegos de mesa juegos de muy distinto tipo y me ha gustado mucho la pregunta la verdad es que es difícil vale si tengo que pensar tengo que dar una vuelta que ha sido lo mejor y lo peor te diría que lo mejor sin duda es la interacción con con otros con otros jugones con vosotros es decir es para mí lo mejor es este este diálogo estas conversaciones está estás en confrontación de opiniones donde tenemos variedad de juegos lo he dicho muchas veces para todos los gustos y además es en un mundillo que además es bastante desde mi punto de vista por lo menos lo que yo me muevo por ahí es bastante sano en general tenemos distintas opiniones de distintos juegos nos gustan unos nos gustan otros pero por lo que he visto en este mundillo no hay piques grandes no hay es decir a todo el mundo expone sus opiniones tiene sus gustos defiende sus ideas pero en general siempre desde el buen rollo vale incluso entre los canales hay muchísimos muy buenos canales en de juegos de mesa en este país de los que aprendo un montón de cosas y entre nosotros también tenemos muy buen rollo siempre entonces es lo mejor es precisamente toda esa para mí toda esa digamos ese ese no sé cómo decirlo o esa comunidad que se está que se que se crea vale donde todos podemos enseñar algunas cosas y aprender muchísimas cosas y vamos creciendo todos eso para mí lo mejor si me ciño simplemente reseñas de juegos a los juegos en sí para mí lo mejor es quizá la variedad la gran variedad que hay de juegos de mesa y el poder verlos tenerlos tocarlos y poder sentir que no es un mundo muerto hace cinco años cuando cuando empecé con esto parecía que los el mundo de los juegos de mesa era un mundo así como muy muy antiguo no estaba como perdido y jugamos al monopoly al hotel para de contar el pictionari y cuando te metes poco te das cuenta de que no y además en todos estos años yo creo que ha ido ha ido creciendo el mundillo y la verdad es que tenemos mucha variedad y es para mí es muy bueno me ha gustado mucho el poder ver y me sigue gustando el poder ver cuánta variedad tenemos cada semana vienen cuatro o cinco juegos nuevos y es verdad que algunos son mejores que otros eso es inevitable también va por gustos pero es bueno y quizá lo peor pues lo peor tendría que lo mismo lo mismo la gran variedad hay tanta variedad que a veces es difícil poder hablar de todos explicar todos centrarse en todos jugar a todos es es muy difícil así que es un arma de doble filo vale y también pero es que he aprendido en todo este tiempo pues es una pregunta muy interesante y debo decir que lo que más he aprendido o sea la lección número uno y se la dedico a mi amigo sergio es que sí que lo reconozco que yo soy el raro vale para los que no entendáis de qué va esto es decir que tanto yo como mi grupo de juegos siempre hemos sido muy de amerita ser duro mucho plástico para allá lo sabéis si no sabéis si no seguís desde mi juego del mes sabéis que al principio mi juego del mes los juegos que analizábamos eran los de nuestra ludoteca particular y todos eran del mismo corte arcán horror mansiones de la locura de este en primera edición aunque bueno analizamos directamente ya la segunda zombici de juegos vale juegos muy muy ameritrán juegos muy temáticos con mucho plástico y demás qué pasa que tanto yo como mi grupo veíamos que eso era lo normal es decir esos juegos nuestra idea era esos son los juegos que molan si no me vengas con un doble vale o con un no sé con hombres lobo de castro negro eso eso son jueguecitos de estos son los que molan con los que es cuando le enseñas a la gente la gente dice quiero jugar a esto vale y un poco estábamos ahí centrados y lo que he aprendido en estos años es que no que es al contrario es decir que esos juegos estilo doble estilo hombres lobo de castro negro tienen un espectro mucho más amplio y realmente más gente accede más a ellos que a que a un arcam horror vale y he aprendido que aunque para gustos hay colores por supuesto y cada uno tiene los suyos y nosotros nos gustan esos juegos duros he aprendido que no es es difícil transmitirlo nuestra idea era que ese patrón de gusto de juego ameritrash duro era lo habitual era lo normal a que no le gustaba eso no le gustaban los juegos de mesa vale hemos aprendido he aprendido lo digo en primera persona he aprendido que no es así ni mucho menos vale que es un grupo más reducido el que nos gusta ese estilo que le gusta otro estilo juego más ligero más filler más familiar lógicamente tiene más público pero bueno este daría para mucho este este tema pero bueno es en mi sensación es lo que lo que he aprendido sobre todo no a no diseñar algunos juegos despreciar algunos juegos que despreciaba antes en plan esto es para niñas no juego de verdad y no no es así ni muchísimo menos jesús neila nos preguntaba por si sigue vigente el señor de los anillos al principio no sabía cuál te referías pero ha habido contestaciones en el comentario y hablabas de el juego de cartas coleccionables el lcg pues oscar úbeda miguel alucine luis valladares te han respondido perfectamente por supuesto que sigue vigente tienes un montón de variedad puedes conseguirlo y puedes lanzarte a él sin mucho problema salvo el tema económico es decir puede que necesites gastar mucho dinero en cartas los compañeros de discípulos de ermitas un saludo y gracias por seguirnos nos y también rubén lópez se unía esta pregunta bueno empezaba el tema hablando de pandemic de que a ellos tampoco los amigos de discípulos de ermitas tampoco les gustaba pandemic pero deriva todo esto deriva esta conversación deriva y luego esta comunidad que se va creando deriva en una pregunta que hacía césar enríquez como decía también se puede asomar un poco algo que comentaba rubén lópez sobre otros juegos no para hablamos de la dificultad que yo siempre he dicho que no me gusta pandemic porque hay mil maneras de perder y sólo una de ganar y entonces se nos comentaba césar enríquez preguntaba por y ghost stories space hulk para mí ghost stories está en el mismo saco que pandemic no me gusta vale por lo mismo porque es dificilísimo de ganar me desmotiva completamente jugar sabiendo que voy a perder space hulk the angel es un poco diferente posiblemente vaya a perder pero me engancha más veréis en cuanto a ganar y perder para mí no es tan importante ganar y perder y sí que es importante el tiempo que estoy jugando aunque pierda si merece la pena y juegos difíciles como arkham horror muchas veces que arkham horror es difícil al principio luego se le pilla el punto pero juegos como arkham horror como space hulk the angel que es un juego muy difícil aunque pierda aunque empiece a jugar y dos horas después se le ha perdido bueno a veces no son dos horas he disfrutado ese tiempo vale arkham es el mejor ejemplo me ha hecho meterme en arkham en la ciudad de arkham me ha hecho vivir esa lucha con los primigenios ese agobio y demás sin embargo pandemia sin embargo ghost stories no consigue meterme es algo personal no es no es generalizado ahora gente que se sienta como salvando el mundo de los virus yo no no me siento así entonces para mí jugar a arkham aunque pierda jugar a death angel aunque pierda me hace disfrutar de ese tiempo porque de verdad me meto en esa historia me siento ahí metido y sin embargo pandémico ghost stories no me siento como un juego de mecánicas donde tiro juego pierdo se acabó no es tanto por el hecho de perder insisto es por él es por el por el viaje no disfruto del viaje sin embargo en otros difíciles si no me importa perder un juego si robinson crusoe es otro ejemplo es juego muy difícil pero también hay que cogerle el punto pero disfruto mucho durante ese viaje durante esa partida me meto con pandémico no me pasa vale pero va un poco por ahí es decir a mí que el juego sea difícil y me haga perder no me importa si me da ese disfrute por eso me gustan mucho los juegos narrativos pandemia por ejemplo no tiene esa narratividad que tiene arkham en arkham hay cartas con encuentros donde te va contando qué pasa en pandemia no más es más de mecánica vale entonces ese tipo de juego solo mecánica o igual que ghost stories no me atrae tanto porque no disfruto tanto del camino me diréis bueno space hook the angel no tiene tampoco narratividad no es cierto que mucha no tiene pero no sé por algún motivo no podría decir cuál es algo subjetivo también si consigue meterme en el juego y hacerme sentir en esa nave por esos pasillos y arkham desde luego o el bridge o robinson sí porque tiene eventos donde te van contando cosas y te sientes así pero es por supuesto mi opinión vale luís valladares nos preguntaba por las peganas de las mansiones de la locura que son un desastre si algún sustituto reconozco que esas peganas no son excesivamente buenas están bien pensadas en cuanto a que tienen dos puntos a favor metemos la ficha y tenemos a la vista los valores importantes y debajo tenemos el resumen que bueno la nueva edición de las mansiones de la locura no importa bueno pues ese es un punto bueno el diseño en cuanto a la visibilidad de los números importantes y el segundo es que son intercambiables nos vale para arkham para eldridge para para las mansiones de la locura incluso nos valdría para utilizar las miniaturas si queréis con el juego de roll de la llamada de cazulu el resto de cazulu pero es verdad que son muy grandes y no hay muchas miniaturas que son pequeñitas no necesitan una pena tan grande y si aún por lo menos se sujetasen bien pero no si no se sujeta hay que pegarlas vale salvo es un monstruo muy grande y a veces tampoco por ejemplo el horror de dunwich pero aún así hay que hay que pegarlas entonces bueno si tapan el tablero es cierto que podrían ser mejorables también tienen el gancho detrás para poner las fichas los sustitutos la verdad es que no uso uso las propias peanas qué pasa podrían aún dentro de ese diseño podría haber mejorado un poco de manera que meter y quitar las fichas fue un poco más sencilla algunas se caen solas y otras hay que hacer muchísima fuerza y se pueden romper que las que los muñecos se queden agarrados debería ser lo suyo pero bueno yo las yo las uso hay gente que utiliza otras es verdad que hay por ahí muchos modos con peanas transparentes y demás pero bueno a mí no me suponen un problema muy grande las tengo pegadas y las fichas y pues vamos las que están muy duras y que intento no sacarlas pero pero bueno sí que sí que las utilizo no tengo no tengo otras y rafael alfaro lópez nos preguntaba siguiendo con el tema de arkham arkham el bridge pero no entrar de nuevo en el debate de cuáles mejor y demás hemos hablado hace unos yeses precisamente dedicamos mucho tiempo a eso sino cuál es mejor para jugar en solitario pues realmente a mí yo te diría que me da un poco igual cualquiera de los dos vale bien funciona igual de bien o igual de mal que jugando en solitario y cuando digo igual de bien o igual de mal me refiero que tienes las mismas carencias en ambos vas a tener que utilizar a varios investigadores quizá como te han comentado varios varios amigos en la respuesta y es verdad el bridge sea un poco más sencillo porque las reglas de el bridge son un poquito más sencillas yo diría que sobre todo quitas el tema de mover las ruedecitas las bueno los indicadores de habilidades en el bridge las tienes fijas entonces es algo menos en lo que tienes que pensar cuando estás tú solo vale pero sinceramente no sabría decirte cuál de los dos para jugar en solitario cualquiera va bien funcionan igual de bien como digo o igual de mal marc muñoz nos preguntaba por un par de ellos está real o epic bueno epic todavía no lo he tenido por aquí así que cuando lo tengamos hablamos de eso y también nos da por adrenalina lo mismo aún no lo tenemos por aquí cuando lo tengamos hablaremos la verdad es que hay muchísimos juegos que llegan hasta nosotros traducidos en castellano que podemos conseguir y por eso no me meto nunca con juegos hace mucho que he dejado de investigar juegos que no tenemos aquí la verdad es que suelo olvidarme de ellos luego hay otra pregunta relativa a esto también aprovecharé para decir lo mismo no suelo conocer mucho de los juegos que van saliendo en otro idioma porque tenemos tantos en castellano que es donde me estoy centrando así que no puedo daros muchos datos cuando salgan aquí hablamos de ellos mientras la verdad es que normalmente ni me entero si van a salir o no ni cuando ni tampoco mucho de los juegos porque insisto si no tuviésemos aquí pero tenemos tantísimos que no 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 puedo ayudarte la verdad óscar uveda nos preguntaba por expansiones caseras de time stories dónde se pueden conseguir y dónde se pueden imprimir pues te decía vea molina y es verdad que en la bgg hay un montón de unas cuantas aventuras hechas por aficionados de hecho los chicos de space cowboys tienen en la web puedes descargar el toolkit digamos todo el aspecto gráfico para las cartas y más para que te quede todo igual pero yo he dicho muchas veces que no soy muy amigo de las historias caseras normalmente no digo que no sean malas al contrario hay gente muy buena que hace buenas historias pero tengo cierta reticencia he tenido malas experiencias con algunas que no estaban niveladas o que me han dejado mal sabor de boca entonces siempre prescindo de ellas ahora es verdad que la bgg como dice vea molina y muchas y dónde imprimir pues hombre yo te diría que si quieres que te quede bien en una imprenta claro eso cuesta pasta si quieres va a baratarlo un poco en una copistería si te lo imprimen a color en cartulina pues bueno te quedará mejor que impreso en casa desde luego pero bueno es que tampoco además ese es otro tema es verdad el tema de las caseras y es que yo soy muy digamos como muy quisquilloso con esas cosas no me gusta una carta impresa por mí quiero una carta de verdad hecha en imprenta con su toque plasticoso con su brillo sus colores vale manías por supuesto angro cornos preguntaba y es muy interesante esto sobre la terminología vale que usamos muchas veces hablando mucho aquí muchas veces hablando de juegos al oro ortega díaz te explicaba algunas muy bien por cierto lcg ccg euro ameritrash filler vamos a hacer una cosa este tema es interesante para mucho y es verdad que muchas veces hablamos no en un lenguaje que damos por hecho que todo el mundo entiende y a veces no voy a copilar unas cuantas draft building y demás y en el próximo y ese hacemos un especial al final que hace tiempo que no tenemos un especial en ese con un poco definiciones de esto vale si se os ocurre alguna que queréis saber que a mí se me puede olvidar ponerlas en el comentario e intentaré aclarar los que significa cada cada una vale yo he recopilado unas pocas de la of the building pastor lo pasión alak push alak gestión de recursos de trabajadores cooperativo asimétrico de un john crawler party legacy bueno cualquiera de esas intentaremos darle una pequeña vuelta gracias por la por la sugerencia angro corp porque es sí que me parece muy interesante antonio gallardo decía que los reyes le han traído arc amor bueno el juego de tablero y qué expansiones te puede recomendar en qué orden pues realmente da igual si quieres un orden te diría empieza por las pequeñas que te van añadiendo pocas cosas cartas y demás luego métete algún en alguna grande que te amplía el tablero de las grandes para mí la mejor siempre he dicho que es el horror de dunwich pero bueno va un poco como como más te guste no hay mucho problema no hay un orden específico que tengas que seguir puedes utilizar la única que te diría que en orden tiene que ir al final es la última que hay la expansión el horror de misca tonic porque es una expansión de expansiones para poder aprovecharla tienes que tener todas las expansiones y entonces aprovecharás cien por cien el horror de misca tonic Miguel alucine nos preguntó si se sabe algo de las expansiones de rumbo pues se sabe que no se sabe nada seguimos igual es una pregunta recurrente nos lo hacéis muchas veces pero lamento tener que decir siempre lo mismo de momento no sabemos nada de las expansiones de rumbo en castellano mickey jagger preguntaba por las expansiones de destiny sin señor supremo si les van a reeditar porque no se pueden conseguir esas expansiones salían en un formato que ya llamó bueno fantasy flight ya lo tenía impresión bajo demanda donde en teoría tú pedías lo que querías pero a día de hoy aparecen como agotados no sé si lo reeditarán ya hemos hablado alguna vez también de las tiradas cortas de edge y del tema de que a veces y es algo que siempre me da mucha rabia que a veces sacan juegos y o en el momento te enteras lo sabes y lo compras aunque no vayas a jugarlo lo he dicho alguna vez lo dejas en un armario o te regresas a que no lo vas a volver a encontrar hay gente que quiere conseguir pues la primera expansión de descen primera edición perdón de descen y podéis decir bueno hay una segunda es normal que la primera no vaya bien pero hay gente que quiere conseguiría software y no se puede starcraft bueno aún queda algo de stock pero casi no se puede es decir a veces hacen tiradas tan cortas que si ves un juego que te gusta y puedes permitírtelo aunque no vayas a jugar de momento cómpralo y déjalo en el armario porque luego te arriesgas a esto que no haya eso si es porque te has enterado y has dicho decido esperar por el motivo que sea pues oye vale es una pena a mí me da rabia también pero lo que sí me da muchísimo muchísima rabia es llegar tarde es decir es descubrir hoy un juego como descent hoy que se puede comprar y ver que hay unas expansiones y señor supremo que hoy no puedo conseguir eso me revienta muchísimo y pasa lo mismo que las campañas de geekstarter vale pues eso pasa y eso da muchísima rabia por favor si tenéis eso ahí porque no lo sé que bueno habrá miles de motivos no y supongo que la mayor parte de ellos económicos es una final las editoriales son empresas están para ganar dinero y si no les compensa sacar una reimpresión pues no les compensa pero da muchísima muchísima rabia yo lo entiendo pero hay poco podemos hacer y las expansiones de hecho toda la sección de impresión bajo demanda o casi toda de ex parece que está parada hay alguna expansión que sí se puede conseguir del señor de los anillos pero la mayor parte está aparece como agotado y no sabemos si lo reimprimirán yo personalmente aunque me gustan esas expansiones sin señor supremo diría que prefiero que no las rediten que no las saquen y que traigan la app al castellano y podamos jugar con la app sin señor supremo creo que es mejor opción aluminio sacañas nos preguntaba por this world of mine que cuando lo veremos pues en cuanto nos llegue de momento no nos ha llegado sergio spin preguntaba por planet steam qué tal que parece que es un juego poco conocido estoy de acuerdo contigo es un juego que da la impresión de poco conocido y a mí me parece un verdadero juegazo lo analizamos en mi juego del mes le dedicamos un mes entero componentes partida te dejo el enlace también en la i de arriba para que puedas echarle un vistazo porque el juego lo merece es un bueno y cualquiera de vosotros que diga a ver esto de qué va planet steam es un juego de gestión de recursos en un mundo así steampunk pero muy bien trabajado echando un vistazo porque merece la pena y si no lo conocéis es un juego muy recomendable de ese calibur nos preguntaba por cuándo se puede jugar arcam horror con todas sus expansiones en qué momento cuando lo metemos sinceramente y te lo dice un fan pero fan fan de arcam horror nunca jugar al que moro con todas las expansiones para mí es un horror siempre ha funcionado mal vale demasiadas cosas a tener en cuenta demasiados tableros no alcanza si en por encima la temática se diluye por completo las expansiones pequeñas puedes mezclarlas si quieres para darle un poco de variabilidad pero las grandes yo las jugaría independientes una por una nunca las mezclaría vale no creo que encaje bien lo hemos hablado también cuando hablábamos de arcam y eldrich parece que eldrich ya han modulado el juego de manera que las propias cartas indiquen qué usar y qué no mientras que arkam puedes juntar lo todo pero pierde para mí pierde y con todas las expansiones lo he intentado y de créeme para siempre ha sido una locura igual es que somos muy torpes puede ser pero seguro que es de hecho pero yo no jugaría con todas las expansiones nunca las metería independientes juego con una las veces que quiera la quito juego con otra etcétera como mucho las pequeñas pero personalmente tampoco lo hago porque me iluye toda la temática del juego Cloud to horror nos preguntaba si iba a salir de walking dead all out of war y la verdad es que de momento no que yo sepa lo decía antes no que no me entero mucho los juegos que salen de fuera le he hecho un vistazo a este y veo que es de tutomatoes y de mantic mantic games es de las pocas editoriales que no publica en español que sigo mantic play hat games y alguno más y la verdad es que mantic no tiene juegos en en español bueno miento tiene el de mars attacks de miniaturas que sacaba edge pero los juegos grandes de dread ball y demás estos estilo warhammer sí que no han salido que yo sepa así que no sé hasta qué punto este llegará o no pero insisto tampoco me suelo parar mucho de juegos que no tenemos aquí otro line que nos preguntaba si tenía pensado alguna sección para juegos antiguos pues de momento con la cantidad de juegos modernos que hay no no lo tengo pensado alguna vez sí que puedo mencionar alguno de pasada pero una sección solo de juegos antiguos y de momento no de momento por lo menos antiguos como para analizar y demás de momento no y nos preguntaba algún truco para enfundar las cartas o insertos y demás bueno yo no uso muchos trucos como digo las fundas que uso siempre son premium a veces cuesta meterlas en las cajas nunca quito las cunas algo que sea imperiosamente necesario y meto los troqueles debajo que levanta la cuna y hace que las cosas no se caigan al poner el juego en vertical pero bueno no uso trucos es decir si entra entra y si no entra me busco la vida el máximo truco que tengo es sacar las fichas o el plástico a esas cajas portanzuelos que muchas veces os he enseñado las fichas casi siempre y si hay mucho plástico como en descent como en las mansiones de la locura saco las miniaturas también a unas más grandes para dejar sitio en la caja para cartas y demás componentes para que entre como como pueda entrar me da muchísima rabia si tengo que quitar una cuna pero muchísima Alor Ortega Díaz nos preguntaba por evo o raptor si se va a reimprimir no tengo noticia y también algún juego de temática de dinosaurios y es verdad que con explorers of the lost valley y la verdad es que en temática de dinosaurios poco hay o yo poco recuerdo no acuerdo de ningún jurassic world que saliese así a lo grande también es cierto que igual no da para pero yo creo que sí debería dar un juego de dinosaurios debería dar de sí pero no sé igual no se le ha ocurrido a nadie no sabría recomendarte ninguno porque no recuerdo salvo este de explorers of the lost valley o raptor no recuerdo ninguno más la verdad josé antonio sánchez macía no explotó por first martian en castellano si sabe cuándo saldrá y si sale igual que robinson la verdad tampoco me he parado a verlo sé que es un juego de de ignacio trevichek como como revisión cruzó no sé si tendrá un aire de hecho por ejemplo colonos del imperio es otro juego de ignacio y no tiene nada que ver con con revisión cruzó no lo sé cuando llegue aquí si llega pues pues lo veremos susana molina gutiérrez nos preguntaba por precisamente colonos del imperio si es un buen familiar un buen juego de iniciación me parece que sí como familiar seguro además tiene unas ilustraciones muy simpáticas que gustarán a peques y grandes quizá para jugar con niños pequeños vale hablo de seis años y siete años igual no porque hay que tener muchas cosas en cuenta en cuanto a la gestión pero con 10 años puede funcionar bien y es muy simpático además sencillo de entender eso sí nos hace darle vueltas al coco para saber qué hacer con las cartas que tenemos como utilizar nuestros recursos pero sí que te lo recomendaría como familiar va muy bien y preguntarás también por cavernas si va a haber una reimpresión a ver en el catálogo de vivir de 2017 aparece imagino que lo re imprimirán y si es demasiado duro pues quizás sí quizá caverna ya sea algo más duro ya no es tan familiar ya es un juego más profundo donde hay que darle mucho más tiempo y hay muchas más partidas este sí que no te lo recomendaría como familiar y menos de iniciación pero bueno que es es un grandísimo juego y espero que se que se reimprima tanquista moderno nos preguntaba por los blisters de imperial assault si se pueden usar en escaramuzas y si por supuesto que puedes vienen las cartas para poder meterlo en escaramuzas en plan fichando a esos personajes puedes utilizarlos sin ningún problema patilus nos preguntaba por incómodos invitados que está sin stock y no ha visto vídeos de hecho a mí no me ha llegado tampoco en cuanto lo tenga por aquí pues obviamente hablamos de él y las mansiones de la locura si es más rejugable con la segunda edición con el tema del app la verdad es que la rejugabilidad es la misma si nos teñimos al concepto de rejugabilidad es la misma pero quizá se tercie más a ser rejugable porque no hay tanto lío de preparación vale en la primera edición teníamos tres variantes en cada historia aquí la app nos puede cambiar alguna cosa casi diría que al apta un poquito eso no tengo que haya tres exactamente pero sí que varía un poquito pero al menos jugar es mucho más rápido entonces puedes te apetece más o te puede apetecer más rejugar una historia que ya has jugado porque igual te varía algo mucho más que la primera edición que tenías que tener alguien preparando todo respondiendo a las preguntas y demás entonces en cuanto a eso te diría que sí para mí es más rejugable con la app pero temáticamente es lo mismo entiendo yo y nos preguntaba por misión planeta rojo que tal a 2 bueno ahí sí que deja un poquito más que desear es un juego estos juegos que tiene esa interacción de por ejemplo cuando lanzas los cohetes a dos jugadores puede hacer muy seco a ver el juego viene preparado para dos de hecho pones menos cohetes y demás pero todo este tipo de juego de interacción suele empezar bien en tres vale salvo que sea específicamente diseñado para dos a dos suele quedar un poco cojo y es mejor empezar a empezar a tres y a este lo veo ahí riu que no es preguntar por 51 state en castellano tampoco tengo noticia el mismo no te digo no me paro a ver los los juegos que están fuera hasta que no nos llegan danco 1978 comentaba que busca algún juego similar a los de arkham files arkham horror y demás con con eventos y que le gusta eso de ir leyendo eventos y resolución de dados bienvenido al mundo los ameritrasers a mí también es lo que más me gusta lo decía antes cualquiera de ese estilo te vale vale sea arkham sea las mansiones que tú comentas sean en otra temática los de este por ejemplo los de d y d que no son no todos tienen que ser de hecho aunque la mayor parte lo son más que de hecho de fantasy flight vale aquí el fan número uno lo he dicho muchas veces porque precisamente me encanta eso de tener eventos leer una carta que me cuente lo que pasa y tener unas habilidades y lanzar dados aunque perderé porque mis tiradas de dados son nefastas pero eso es lo que me gusta es cualquier juego de corte ameritras de los que a mí me gustan te va a gustar seguro eso pues le hace por ejemplo lo de este en los de d y d le hace robinson crusoe no hay tanto hay tiradas pero bueno no es tanto de habilidades pero también te puede encajar este fire team que tengo aquí cualquiera de esos te va a encajar perfectamente juegos de mucho plástico y muchas cartas y por cierto el juego del año pasado que recomendaba sculteis lo mismo te va a encajar también si no nos metemos en tema de temáticas jose castillo trillo figueroa nos preguntaba por blog bolting manager que qué tal si qué tal el juego y por otro lado si merecen la pena las expansiones no tanto por los equipos nuevos sino por las nuevas reglas si la verdad es que ese juego no hemos hablado mucho de él y me parece un verdadero juegazo de cartas muy bueno y las expansiones para mí recomendables no sólo por los equipos como bien comentas sino por las cosas que añaden los balones los los contratos creo que sí que es uno de esos juegos que merece la pena juntar todas las expansiones y jugar con todas las normas porque es mucho más gana mucho el juego eso sí si te gusta el juego te llama la atención vete rápido a por él porque con la finalización del acuerdo entre fantasy flight y games workshop ya no se va a volver a sacar así que apúrate si quieres conseguirlo donde quede stock porque dentro de nada ya no podemos ir a por él jugar que en 1971 hacía una interesante reflexión sobre valor y precio estoy completamente de acuerdo contigo por eso decía precisamente con dados hipster que cuesta poco dinero lo cual no lo hacía para mí no hacía ser un juego barato estoy completamente de acuerdo con eso de de valor de valor y precio vale de hecho siempre digo lo mismo si a mí me dicen que me venden un un lamborghini murciélago por 30.000 euros pues es mucho dinero pero es barato vale sin embargo si me dicen que me venden una barra de pan por tres euros pues es poco dinero pero es muy caro entonces hay que tener en cuenta que estamos comprando vale estoy completado y absolutamente de acuerdo con tu reflexión y pronto si estoy esperando un juego con hype pues realmente ahora mismo ya no tanto hace unos meses te diría que las emociones de la locura segunda edición hay me stories en castellano ahora mismo tengo el hype apagado en cuanto a próximas salidas quizá más hip darnis me llama la atención pero bueno no no es que esté ardiendo en deseos por ninguno ahora mismo la expansión de robinson también sí que la espero con cierto interés superpunk y nos preguntaba por un portal o una comunidad para compra venta pues podría decirte que en la bgg hay en la bsk tienes buen negocio yo normalmente cuando vendo algo de segunda mano utilizo ebay más que nada porque tengo muy buen perfil en ebay votos positivos y demás y buenos comentarios entonces eso siempre da un poco de fiabilidad a la gente pero pero bueno no hay no hay excesivos excesivos digamos comunidades concretas donde haya un mercado a lo grande vale pues utilizar en las típicos segunda mano que ahora es vivo creo o no sé igual a pop y toda esta historia se puede utilizar para comprar y vender pero este exclusivo exclusivo pues o la bgg más internacional o quizá la bsk aquí en españa josé pérez nos preguntaba por qué la tienda se llama zacatrus buena pregunta pues he ido a preguntar a los compañeros de zacatrus y es un misterio algún día se desvelará me dicen que lo importante es que significa zacatrus para ti qué significa zacatrus para vosotros bueno pues ahí queda alex padilla nos preguntaba si hay algún juego de mars attacks de cartas la verdad es que a mí no me suena tenemos este de dados tenemos el de miniaturas que comentaba antes de mantic pero de cartas no me suena ni en español ni en ningún otro idioma la verdad si alguien sabe algo que nos lo diga pero a mí no me suena y por último laura gómez nos preguntaba por recomendación de juegos para jugar con la familia que bueno empieza estas navidades digamos y que les ha gustado y la verdad es que ya te han contado un montón de juegos te han recomendado un montón de juegos en la respuesta a tu comentario no voy a añadir ninguno más porque todos son muy buenos decir cuña publicitaria ya que comentas quieres jugar con tu hija de 10 años hijo de 7 pues que los domingos tenemos una sección nueva llevamos dos episodios mañana el tercero sobre bueno llamado el juego de la semana donde hablamos sobre juegos que van bien con niños jugamos con ellos y también de para dos dos jugadores así que bueno si quieres echarle un vistazo que igual tienes algún descubrimiento pero todo lo que te han recomendado los los compañeros en tu respuesta son más que válidos para jugar tanto en familia como con niños bueno y nada más un montón de preguntas muchísimas gracias a todos por el tiempo dedicado pues a ver los vídeos a lanzar preguntas y comentarios y reflexiones y demás porque es súper interesante eso que de verdad nos gusta vamos a ver los juegos que tenemos en la mesa que son unos pocos pero haremos por supuesto después de la publicidad bueno pues volvemos un poco a la normalidad después de toda esa campaña navideña y unas mesas cargadas de cosas esta semana ya volvemos a la media de cuatro o cinco juegos vamos a empezar lo primerísimo algo que teníamos pendiente esta expansión de las damas de troyes expansión de troyes que veíamos precisamente esta pasada semana pues vamos a ver su expansión que nos había quedado pendiente y novedades una pequeña ampliación para munchkin mazmorra de luxe y un par de juegos pequeños emporión de dioses griegos o conquistas griegas y la criatura un juego de corte nacional que llega a los hasta 15 jugadores bueno parece un party y el grandullón de la semana de camón de este guillotine vale no es un zombicidio que pueda parecerlo es de oders los siete pecados capitales que realmente son dos bueno lo veremos esta semana bueno parece que vuelve la normalidad ya vamos a hablar de los juegos que tenemos en la mesa esta semana ha habido algunas metaduras de pata bueno como siempre pero esta vez voy a intentar corregirlas hablando de los juegos antes de empezar primero por este lado el oráculo de delfos primera metadura de pata en el vídeo decía que es de ludonova no es de ludo sentinel vale a veces ya sabéis que voy mayor el riego no llega y a veces me confundo es ludo sentinel que por cierto tienen uno de mis juegos favoritos la granja bueno pues son quienes quienes sacan este oráculo de delfos juego muy interesante no sé y tiene un toque visual muy bonito con una preparación eso sí un poco laborioso un poco tediosa quizá ponerse a preparar es un poco arduo pero luego lo disfrutaréis en la partida preguntaba bueno preguntaba varios por una errata no por una ficha que se veía en blanco una ficha verde y si es una errata y no es de este ejemplar es de toda la tirada no pasa nada vale porque por el otro lado son de dos lados y por el otro lado viene bien es un poco raro porque aparece el marco en blanco ahí fue con blanco así como si lo hubiera hecho a propósito no sé no sé cómo se cómo ha pasado eso pero insisto no influye podéis jugar perfectamente no pasa absolutamente nada porque por el otro lado está está bien y juan sánchez gonzález pero todo si la duración depende de las 12 pruebas se puede hacer un poco largo pues sí depende de las 12 pruebas y de la resolución de las mismas según va avanzando la partida verás que el juego no se hace tan largo al principio puede parecer muy largo no 12 pruebas a cumplir pero según vas avanzando rápidamente vas cumpliendo cosas eso sí el manual por si se hace largo y quieres una partida más corta nos tiene nos explica una variante para quitar algunas pruebas al azar y tener una partida más corta y por supuesto siempre puedes ajustarlo tú en plan bueno pues hacemos las de seis pruebas y se acabó el que haga seis gana eso es siempre es ajustable y preguntaba super punky que tal a dos pues funciona bien la verdad porque aquí hay muy poca interacción entre jugadores cada uno va a lo suyo hacer sus pruebas hay hueco para todo no hay mucho problema en cuanto a jugar dos jugadores funciona bien escala bien 234 funcionará perfectamente el juego como digo es muy bonito visualmente es fácil de entender puede parecer muy lioso cuando alguien te explica las normas en el vídeo además fue un poco rápido porque quería contarlo todo pero créeme que no es complicado porque las pruebas están son muy intuitivas y van muy muy vinculadas puedo coger ofrendas dejar ofrendas puedo coger estatuas dejar estatuas puedo llegar y luchar contra monstruos el combate es muy sencillo o puedo llegar y hacer bueno puedo moverme hacer un montón de cosas puedo construir las los templos que tengo que saber dónde están las islas descubrir las todo va muy enlazado y creedme que es sencillo había aparecido un juego muy bueno yo os recomiendo que lo probéis no es un juego quizá que se le puede sacar a todo el mundo vale estos deludo sentinel suelen ser juegos euros durillos no para mí no es tan duro como la granja por ejemplo pero quizá para sacárselo a todo todo el mundo diría que no pero sí que con que tenga el público tenga un poquito de interés en un juego es un poquito más elaborado este oráculo de delfos funcionará bastante bien tiene el punto justo de complejidad donde tiene que tenerlo y de sencillez donde tiene que tenerlo y creo que han hecho muy buen trabajo con él es muy bonito visualmente de mucho colorido todas las cartas son muy intuitivas no tenemos mucho problema de entender qué hace cada cosa y la calidad de materiales es muy buena tanto el cartón las cartas y demás el manual se entiende bien las reglas están muy bien explicadas y como digo tenemos es una variante para ser más corta y demás tiene muchos ejemplos lo cual se agradece la lo peor para mí es cómo meterlo todo dentro de la caja porque no tiene cuna y entonces cuando metemos todo en bolsitas si lo ponéis de pie se guija todo para abajo bueno puede quedar un poco a tiburrillo son manías mías vale me gusta pues que tengan compartimentos o que todo quede en su sitio y como aquí no tenemos un tablero que vaya encima y tape todo pues porque el tablero va va un poco separado son piezas con hexágonos y demás pues sí que voy a ser un poco barullo abrir la caja puede asustar al ver tantas cosas y luego como digo la preparación sí que es árdua vale preparar todo poner el tablero que puede ser al azar pero bueno el manual no sugiere una distribución poner todas las cosas los las muñequitos bueno la madera las estatuas los templos y demás las islas al revés a veces parece que se trata más en preparar que jugar que no es cierto que luego jugando echaréis un buen rato pero bueno yo recomiendo probarlo a mí me ha gustado me parece un juego muy recomendable y vamos que no no decepcionará no es nada digamos nada narrativo ni nada lo de las pruebas son como más anecdóticos pero son tres copias de cuatro pruebas vale para hacer las doce pero realmente encaja encaja bien yo os lo recomiendo me tengo un salto hasta aquí mars attacks el juego de dados vale comentabais varios que es como he hecho y es verdad a mí también me ha recordado dicho word pero con la temática de los de los marcianos donde vas tirando dados puedes repetir tienes unas tiradas malas que hacen que se acabe el turno realmente básicamente es lo mismo hay muchos de este estilo es verdad que he hecho war es el que más se parece pero bueno bang el juego de dados por ejemplo tiene un corte similar obviamente tiene otra interacción y demás pero al final es lo mismo has tirando hasta que haya hasta hasta que pasen cosas malas y se te acabe se te acabe el turno hay muchos así y darcriss 333 preguntaba si se puede completar una ficha una carta con la ficha de otro jugador pausado es decir si alguien lleva media carta pausa porque no le toca me toca a mí puedo completarla así claro que puedo y en la ficha del otro jugador se la devuelvo es decir hay que ser rápido yo me pauso ahí pero mientras espero toda la ronda para poder seguir igual alguien se lleva esa carta es perfectamente válido que deciros de mars attack el juego de dados es simplón sencillo de entender se le puede sacar a todo el mundo desde luego podéis jugar y es el típico push your lag simplemente tiras y te arriesgas hasta donde quieras no nos aporta particularmente nos aporta más que pues un age of wars por ejemplo parece y es verdad comentaba nuestro amigo pepor y es cierto que parece una mezcla entre el símbolo arcano y no sé dados zombie bueno dados también es otro buen ejemplo de ir tirando hasta que no salen malas tiradas pero bueno es muy muy temático simplemente va de mars attacks de los de los marcianos y de conquistando el planeta si os gusta pues eso dados zombies si os gusta age of war os gustará más attacks sobre todo si os gusta la temática quiero decir no es que recomiende o no recomiende el juego lo recomiendo como un juego push your lag y sobre todo si os gusta el tema de mars attacks si no os gusta la demás attacks seguramente encontraréis otros de este estilo de dados push your lag que os igual os guste más en temática y funcionan igual de bien pero vamos que no no hay ningún problema con él podéis jugarlo podría recomendarlo sin ningún problema para que si no habéis probado ninguno de estos de tirar dados pues esta es una opción perfectamente válida me voy al de al lado el pequeñito saqueadores por cierto off topic decía luis valladares que vaya semanita con las tiradas después de ver saqueadores el mercado de ladrones mars attacks no vaya semanita no vaya vida siempre ha sido igual las tiradas los juegos me conocen y yo siempre saco unos excepto que el uno sea lo bueno que entonces saco seis se ha demostrado esta semana vale pues es así mi vida qué le voy a hacer bueno saqueadores un juego que también ha dado por un debate muy largo sobre componentes precios y demás donde no voy a entrar es un juego también sencillo que también se le puede sacar a todo el mundo yo decía que es de corte infantil aunque aquí habla de 14 años o más pero entiendo que esos 14 años o más es por el temática de digamos violenta entre comillas no vas luchando vas matando saqueadores pero bueno que puedes jugar con niños sin ningún problema porque es muy sencillo simplemente hay que saber qué hacen las cartas rápidamente ir atacando tirando dados y bueno ir arriesgándose a bajar cartas o intentar atacar a otros para conseguir monedas juego muy sencillo como digo se le puede sacar a todo el mundo un filler simpaticón y visualmente resultan y que tiene buena calidad muy buena calidad en componentes del plástico es muy bueno las cartas son buenas los dados son normalitos pero bien vamos viene con cuna y demás tiene unas reglas muy sencillas de entender y os dará para partidas de 15 minutos bien donde podréis jugar depende del número de jugadores vale esto va de 2 hasta 6 y funcionará bien os recomiendo probarlo como juego rápido juego filler no no decepcionará me voy aquí el grandujón de la semana fire team cero un juego que también más que metedura de pata barrata una cosa que no he dicho también se estaba haciendo largo el vídeo cuando se activa la fase de los malos y los monstruos mueve os he dicho que mueven y atacan antes de atacar hay que tirar el jugador tirará este dado verde que estaba sobre la mesa pero no os dije nada de él que puede hacer que el monstruo simplemente ataque si no sale en la cara vacía que el monstruo tenga un movimiento adicional es decir en vez de mover dos espacios moda tres o que el monstruo en vez de atacar active su habilidad especial que está con este símbolo en la carta del monstruo locoplaya y ramón rodríguez nos preguntaban si las cartas que ven enfundadas en el inserto en el blister en la cuna porque daba la impresión si caben enfundadas de ancho de alto incluso de profundo caben completamente enfundadas muy bien por los creadores del juego y de la cuna las pequeñas no vale las pequeñas sobresaldrán de alto pero se pueden poner en otro compartimento que os sobra a sitio así que por eso muy bien y ramón rodríguez nos preguntaba por la rejugabilidad si ese estilo zombies y demás porque sabéis que va con misiones si tiene esa misma rejugabilidad donde ya puedes conocer la misión pero puedes jugarla muchas veces porque no hay ese tipo de hoy me arruina la sorpresa vale y álex padilla nos preguntaba por este juego o zombies hay en cuanto a componentes si hablamos un único exclusivamente de componentes da igual son muy buenos aquí en las miniaturas son un poco más espectaculares quizá que las de zombies hay pero bueno en componentes todos los dos tienen muy muy buena calidad vale y esto me lleva a que muchos habéis comparado con zombies hay para mí la comparación real ya lo comentaba en el abriendo que me destilaba ese olor la comparación es con gears of war este juego es gears of war sin la capa del videojuego de la licencia del videojuego vale son las mismas mecánicas alguna un poquito más pulida lo cual hace que me parezca un juego excelentemente bueno este es para mí pero ya estamos en enero un candidato fuerte a juego del año de 2017 y entre toda la lista de lo que se espera poco veo que pueda llegar a igualarlo me ha encantado me ha parecido buenísimo a ver soy un fan muy fan de gears of war del juego del juego de mesa no del videojuego y este juego heredan lo lo que gears of war nos daba fijaros que hasta los monstruos tienen un aire parecido y realmente es tengo una puesta en escena me encantan el ameritrash plasticoso es cierto que tiene una puesta en escena buenísima y además un juego cooperativo todos a una no es asimétrico todos jugamos juntos contra el juego tenemos a nuestro personaje tenemos eventos donde van pasando cosas tenemos que ir investigando misiones las misiones tienen varias partes echan de menos más más misiones vale sólo vienen tres aunque tienen varios actos que se echan de menos hay expansiones ya de este juego ciclo de europa y alguno más ciclo de áfrica creo a ver si nos llegan porque bueno aunque es re jugable no es de estos que juegas una vez la misión y se acabó puedes jugarla muchas veces pero bueno siempre está bien tener variedad y además tiene el extra de cd esté incluido de banda sonora que yo no suelo jugar con música pero si viene un cd por qué no ponerlo y la verdad es que suena bastante bueno encaja bastante bien en él en el juego en general es me ha parecido un juego de 10 y sobre todo como digo me parece lo que necesitábamos porque gears of war a día de hoy no se puede conseguir y es un grandísimo juego pero grandísimo y aquí tenemos su sustituto diría yo este fire team 0 si os gustaban esas mecánicas no me meto en el tema de la temática del videojuego en sí pero si os gustaban las mecánicas de years of war el juego de tablero este fire team 0 se encantará porque es lo mismo y como digo con alguna vueltecilla de tuerca más calidad excelentemente buena todo pero todo hasta la cuna las miniaturas el cartón todo muy bueno la moneda y unas reglas que como digo heredan lo mejor de years of war y tienen alguna cosilla más juego difícil todo hay que decirlo pero que funciona muy bien yo os lo recomiendo vamos pero muchísimo vale voy al otro grande que tenemos aquí troyes un juego que es cierto que ya llevaba tiempo entre nosotros yo no lo había no me había llegado a mis manos por eso ahora que se ha publicado la expansión que esta semana bueno que empieza veremos pues aprovechado para enseñaros otro y ese es un juego que digamos no es de amplio espectro no se puede sacar a todo el mundo pero una vez que alguien se atreve a meterse en él gusta por cierto una cosa que he dicho mal también que es la semana de las meteduras de pata para construir la catedral no es un dado de cualquier color es un dado blanco vale utilizar un dado amarillo creo es el dado blanco el blanco para construir la catedral lo habéis comentado varios y es y es verdad bueno decía que cuando nos metemos en troyes vemos que el juego funciona muy bien vale es un juego que funciona bien engancha a la gente tiene muy buena calidad también en componentes en madera andados y demás y las reglas son sencillas de entender pero es cierto que como tenemos cartas de acciones que se van levantando en cada ronda hay algunas que necesitaremos consulta el manual a ver qué hace ésta creedme que los iconos son tan intuitivos que después de una partida ya sin ver el manual una carta nueva que os sale ya sabréis lo que va a hacer el juego utiliza el color rosa por eso mi confusión con lo de la catedral vale utiliza el color rosa para indicar que es un dado de cualquier color y en la parte superior de la catedral aparecen dados rosa pero vamos que una vez que pilláis esos esos puntos de a mira el rosa significa cualquier color pues rápidamente todo será muy muy intuitivo además es un juego donde sí que tiene interacción con los demás persona interacción leve te pueden echar del sitio y poco más pero sí que pueden comprar tu dado es uno de estos juegos los que ser el jugador inicial o ir antes que otro tiene ventaja pero como eso va rotando todos tendremos la ocasión porque recordemos que los dados nos los pueden comprar y no podemos negarnos no podemos o sea que nos pueden dejar casi sin dados vale pero eso sí nos forrarán de pasta así que todo tiene su lado bueno y su lado malo a mí me ha gustado troyes yo os lo recomiendo también es un poco más durillo desde luego es más durillo que el oráculo de delfos me preguntaba ramón rodríguez si es más duro que hotel austria vale pues pues sí sí a mí me parece más duro que hotel austria normalmente los juegos con dados de los que tienes que gestionar tus propios dados y puedes conseguir otros por ahí es cierto que el austria también tiene dados y bueno hay muchos otros que tienen que tener dados a stone age por ejemplo también pero aquí tienes que gestionar tus propios datos y además tener en cuenta lo de los demás y tienes un montón de acciones diferentes que tendrá mucha repercusión en los puntos del final de la partida así que yo diría que sí que es más más duro pero aún así me parece un juego muy recomendable y al pequeño de aquí bueno pequeño por ahí andan que es el mercado de los ladrones el mercado de los ladrones también es un juego rápido sencillo de dados hoy tenemos esta semana tenemos mucho dado dados de muy buena calidad cartas de bastante buena calidad y que también no se diría yo que se puede sacar a todo el mundo sin mucho problema a mí no es un juego que me haya gustado porque tiene demasiada interacción vale desde los de tiro vale cojo un montón pero alguien me lo puede robar a mí eso me da muchísima rabia lo sabéis así que no es mi estilo pero reconozco que está bien hilado y que si podemos podemos pasarlo muy bien con él si os gusta esa interacción preguntaba al expadillo si hay alguna notación a dos y muchos habéis comentado el tema de dos jugadores y es que el punto más negro de este juego es precisamente que empieza en tres de tres a cinco estos juegos que tienen esa interacción tan directa donde te robó cosas y demás a dos no suelen encajar del todo vale normalmente empiezan en tres si estamos a dos solo pues a ver es un toma y daca que puede hacerse incluso aburrido fijaos que otros juegos que tienen cierta interacción ya no tanta como éste pero a cierta interacción como puede ser seven wonders por ejemplo a dos tiene reglas específicas o incluso una versión propia está igual yo no lo veo a dos no veo ninguna adaptación a dos y empezando en tres también diría que a ver lo suyo este estilo de juego es así los ellos jugar al máximo en este caso a cinco que es donde más nos divertiremos y podremos interactuar me ha parecido buen juego insisto no es mi estilo para nada pero me ha parecido un juego interesante para poder probarlo y os dará pues un rato largo creedme que no es tan corto como aparece no es un filler para nada os darán unas partidas interesantes bueno de lo que tengo en la mesa esta semana os recomendaría yo diría que todos vale no me han gustado a mí por mi estilo ninguno de estos dos además de interacción y me ha encantado sobre manera fire team 0 los demás recomendados también si os gustan los juegos más pausados de gestión de pensar y demás recomendados y como puyos lac mars attacks también funciona bien bueno este se queda conmigo eso indudablemente y estaba ahí entre troyes el oráculo de delfos pensando si alguno de estos a mí se quedaría no lo sé porque hay algunos de ese estilo pero sí que son recomendados bueno pues nada más esta semana tendremos menos cosillas y nos vemos mañana con el juego de la semana y la semana que viene en nuestro siguiente y ese gracias por aguantar la paliza